Hay unos ojos de tres colores que al alma mía a muerte le da Azules son los que son del cielo y verdes son los que son del mar Son unos ojos los que yo quiero que a mí me encantan por su mirar Que son tan negros y son tan bellos que jamás te he de olvidar Los ojos revelan todo lo que hay dentro del alma Los azules mucha calma Los verdes mucha ilusión Y los negros son abismo Para todo corazón Son ilusiones que pasan Del oriente al cielo cazan Son aves que van de paso Y que nunca volverán Dejan herida el alma Cuando se van, se van No 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 No